Ya está grabando Ya No me bombes Ah vale, pero acelero constante Con el cojín ya va a ser otra cosa Me han dado el peor car para hacer tiempo, este es un capullo ¿Eh? Me han dado el car del último No Si Me han dado el car del último, ¿a que si? Si Me han dado el car del peor tiempo El peor ¿Y tu cual llevas? El segundo peor Si, pero ese es el de Javi, ese tiene trampa Porque ese es el peor porque iba Javi ahí por un lado ¿Aquí quién iba? ¿Alguien que sabe? No, Javi Balea No, porque el circuito es muy grande, andan más Le doy del cojín ¿Es que elzú? Ya, no. Pero en el ál 20-15. ¿No? La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! 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 ¡A escaped! No... Ni nos hemos tocado Si, yo me sacaba trecho Si el trompo ha sido por esquivarte Si nos hemos tocado ni nada Pero como se te ha ido A este tipo de extraño Yo me he quedado cual era El 16 ¿Qué ha pasado con el 16? ¿Eh? ¿Y quién era el 12? ¿Tú? Estaba cogiendo ¿Quién era el 13?